Muy buenos días, chicos. Vamos a comenzar nuestra semana con una clase de matemáticas. El día de hoy nos toca razonamiento matemático. Ya vamos a continuar lo que hicimos la semana pasada. Estábamos viendo ordenamiento de información, ¿cierto? Entonces ya aprendimos a ordenar de forma vertical y horizontal. Hoy vamos a ver un nuevo tipo de ordenamiento. Entonces, recordarles, chicos, que esta es la última semana en la que vamos a trabajar clase, tareas y participaciones. Es la última semana. O sea que hoy día se acaban lo que son tareas, perdón, esta semana acaban lo que son tareas, participaciones. La otra semana viene la semana de repaso en matemáticas. Cada uno de los días lo vamos a utilizar para ver ejercicios de lo que va a venir en el examen. Ya así como lo hemos hecho en los anteriores bimestros. Y ya luego sería el examen de matemáticas. Entonces ya no falta nada ya. Dos semanitas más y empezamos los exámenes. Así que vayan poniéndose al día en las tareas que estén debiendo para que no se estén poniendo al día justamente la semana de exámenes. Envíen sus exposiciones si es que les toca exponer esta semana. Ya el día que les toca, envíenlo. ¿Por qué? Porque esas notas ayudan si es que salen bajos en el examen de matemáticas. Ya. Listo. Eso era lo que quería decirles. Ahora sí, vamos a empezar nuestra clase del día de hoy. A ver, vamos a compartir las diapositivas. A ver, vamos a compartir. Listo. Entonces hoy día vamos a ver ordenamiento de información parte 2. Listo. Entonces ordenamiento de información parte 2. Ordenamiento circular. Hoy vamos a ver lo que es ordenamiento circular. En los siguientes casos encontraremos un orden distinto al que ya conocemos. Este tipo de ordenamiento se hace a partir de un diagrama circular simétrico. Esta palabra es clave en el ordenamiento porque necesitamos las mismas dimensiones para distribuir bien los datos. Veamos el siguiente gráfico para observar la orientación. Entonces ahí mira, fíjate, tenemos un círculo. ¿Ya? Que está dividido en cuatro partes iguales. Entonces, hemos ubicado alrededor de este círculo a cuatro personas, cuatro individuos. ¿Ya? Cuatro algo. Cuatro. De tal manera de que la distancia que hay entre a y b es la misma que hay entre d y b. La misma que hay entre b y c y c y a. ¿Ya? Se tiene que dividir de forma simétrica. ¿Por qué razón? Porque por ejemplo, mira, fíjate aquí en la primera parte dice a está frente a b. Como esto está dividido simétricamente, yo puedo decir que a está frente a b. ¿Ya? Puedo decir, pero si no estuviese dividido simétricamente y coloco b por aquí, yo no puedo decir que a está frente a b. No está al frente. O si coloco a b por aquí, tampoco estaría frente a b. Entonces, por eso es importante que cuando trabajemos este tipo de ejercicios, hay que hacerlo dividiendo en partes iguales. ¿Ya? Hay que ordenar todo de forma simétrica. Listo. Entonces, eso es lo primero. Esa es la razón de por qué ordenamos de forma simétrica. Como hoy día vamos a trabajar solamente con información de cantidad de personas o de asientos de número par. Entonces, estamos trabajando de esta manera. Es más fácil poder trabajar así. También hay ejercicios en donde el ordenamiento es para, digamos, una cantidad de sillas sin par. Pero debido al tiempo, eso lo vamos a dejar para después. Listo. Entonces, por ejemplo, aquí en la segunda parte, ¿qué cosa dice? A está a la izquierda siniestra de c. Cuando tú encuentres la palabra siniestra, es un sinónimo de izquierda. ¿Ya? Son sinónimos. Te ayuda a identificar esto que se está hablando de la izquierda. ¿Ya? De la izquierda. Entonces, cuando hablamos de que a está a la izquierda de c, no estamos hablando de nuestra izquierda como espectadores. Estamos hablando de la izquierda realmente de la letra c, que podría ser una persona. Entonces, por ejemplo, aquí en este caso, si yo hablara de la letra a, ¿cuál es su derecha? ¿Cuál es su izquierda? Si yo hablara de la letra B, ¿cuál es su derecha y cuál es su izquierda? Porque, por ejemplo, mira, si alzas tu mano derecha, yo estoy alzando mi mano derecha ahorita. ¿Ya? Si tú alzas tu mano derecha, para mí va a ser como si estuvieses alzando tu mano izquierda. Y tú me estás viendo y parece que yo alzara mi mano izquierda de repente. Entonces, por esa razón es que mi derecha y tu derecha no son las mismas cuando estamos hablando de un observador. Tú eres el que está mirando desde afuera la mesa. Así que debes pensar cuál es la derecha de la letra A, cuál es la derecha de la letra B, de la letra D, la C. De esa forma vas a identificar bien dónde debes colocar los datos. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, aquí mira. Si habláramos de la letra A, A está mirando hacia la mesa. Entonces, su derecha vendría a ser esta de aquí. Porque al mirar hacia la mesa desde ese punto, la derecha de A es esta de aquí. y su izquierda es la otra. En cambio B está mirando la mesa hacia el frente. Su derecha vendría a ser esta de aquí. Ah, aquí estoy mal. Tienen que estar al revés. Aquí. Esta es la izquierda de A y esta es la derecha de A. ¿Por qué razón? Porque él está mirando hacia la mesa. ¿Ya? Está mirando hacia la mesa. Cambio B. Aquí está mirando hacia el frente. Entonces, esta es su derecha y esta es su izquierda. Fíjate cómo son al revés. El que tiene su cara mirando hacia acá, derecha, izquierda. Y el que tiene su cara mirando hacia acá, izquierda, derecha. ¿Ya? Luego, si te preguntan cuál es la derecha de C, ¿qué dirías? Tendría que ser esta de aquí, ¿verdad? Porque C está mirando hacia la mesa. Y esta sería su izquierda. De la misma manera aquí, D está mirando hacia la mesa. Entonces, esta es su derecha y esta es su izquierda. ¿Ya? Fíjate. A está a la izquierda o siniestra de C. Si esta es la izquierda de C, pues A estaría en esta posición. Y acá abajo dice, a la derecha de B, a la derecha de B está D. ¿Cuál es la derecha de B? Esta de aquí. ¿Quién está a su derecha? La letra D. Entonces, se cumplen las condiciones que nos dice las oraciones o el ejercicio, por ejemplo. ¿Ya? Aquí se están cumpliendo las condiciones que nos piden. Entonces, en este tipo de ejercicios, vuelvo a recalcar, es importante que tú identifiques la derecha y la izquierda de la persona que se está hablando para que puedas ordenar correctamente la información. ¿Qué otra cosa vamos a ver en este tipo de ejercicios? Vamos a ver palabras como junto a. ¿Ya? Por ejemplo, digamos que yo estoy sentado en una mesa circular simétricamente distribuido y me dicen que Brisa se sienta junto a mí. Entonces, si tú sabes que Brisa y yo nos sentamos juntos, no puede haber alguien sentado en el medio. Por ejemplo, no puede sentar a Valerie en medio de Brisa y mío. ¿Por qué? Porque el ejercicio está diciendo que estamos juntos, uno al lado del otro. Entonces, debemos tener en consideración esa palabra cuando vamos ordenando los datos. Listo. Ese es uno. De ahí, ¿qué otra cosa más vamos a ver? Vamos a ver información en la que el ejercicio nos dice, por ejemplo, Brisa no se puede sentar al frente de Vale. Entonces, nosotros tenemos que considerar también esa información. ¿Por qué? Porque van a haber situaciones en las que no vamos a saber correctamente o específicamente en dónde están sentadas las personas y tenemos que deducir dependiendo de la información que nos dicen. De repente nos dicen, no se sienta al costado de o no se sienta al frente de. Y eso nos va a reducir la cantidad de posibilidades que estamos intentando calcular. ¿Ya? ¿Qué otra cosa vamos a ver aquí? A ver, ¿qué otra información? Ya. Siempre es importante comenzar con datos que te den posiciones que no se muevan. ¿Ya? O sea, que sean inamovibles. Por ejemplo, cuando dicen, Joel está frente a Valerie. Entonces, no importa si Joel está aquí, por ejemplo, Valerie va a estar al frente. Si Joel está aquí, Valerie va a estar al frente. ¿Entienden? O sea, no importa la posición donde lo ubiques, la otra persona está junto o al frente de. Entonces, esa información es importante porque desde ahí puedes partir para poder organizar, organizar la información. Entonces, no importa cómo lo acomodes. De repente no quieres comenzar ubicando tus datos desde arriba. Lo ubicas desde la derecha, igualito va a ser. ¿Ya? Eso es importante. Entonces, todo eso vamos a estar viendo en los ejercicios que vienen a continuación. Listo. Entonces, vamos con el primero. Dice, trabajamos en clase. En una mesa circular con seis asientos distribuidos simétricamente, se sientan cinco amigos. Roberto, Samuel, Tamara, Valeria y Sarai. Se sabe que Sarai y Samuel no se sientan juntos. Tamara se sienta junto a Roberto y Sarai. Valeria se sienta frente a Tamara. ¿Quién se sienta frente al sitio vacío? Entonces, a ver, vamos a intentar trabajar con Leonel. A ver, Leonel. Trabajemos juntos. Dime, ¿qué datos utilizarías para comenzar a ubicar los datos? A ubicar nombres en la gráfica. Se escucha. A ver, acomoda bien tu micro. De repente por ahí. Y hay interferencia. Coloca bien el... la hendidura ahí donde pones el audio de los audífonos. Eso ubícalo bien. De repente por ahí se han movido. Aún nada. Mientras que Leonel arregla los problemas técnicos, vamos a trabajar con Sitka, entonces. A ver, Sitka. ¿Qué harías para poder ubicar los nombres? ¿Con qué dato empiezas? ¿Con qué datos de lo que te dice el problema empiezas? ¿Con qué datos de lo que te dice el problema? ¿Con qué datos de lo que te dice el problema? ¿Con qué datos empezarías? ¿Con uno, dos, tres, así? No, no es necesario eso, creo, este Sitka. Te estoy preguntando, por ejemplo, acá dice, Sarai y Samuel no se sientan juntos. De ahí dice, Tamara se sienta junto a Roberto y Sarai. Y por último dice, Valeria se sienta frente a Tamara. ¿Con cuál de esos tres? ¿Con cuál de esas tres oraciones empezarías para poder ubicar los nombres? Tamara se sienta junto a Roberto y Sarai. ¿Ya? ¿Dónde quieres colocar a Tamara? ¿Arriba, abajo? ¿Derecha, izquierda? Derecha y izquierda. Derecha. ¿Aquí? Sí. Ya, entonces digamos que aquí coloco a Tamara. Ok, Tamara. ¿Dónde coloco a Roberto y Sarai si dicen que van junto a Tamara? Debajo de Tamara. Ya. ¿Aquí a quién pongo? ¿A Roberto o a Sarai? Roberto. Roberto. ¿Y dónde iría Sarai entonces? Abajo. ¿Aquí abajo? ¿Aquí iría Sarai? ¿Así? ¿Así? Sí. Pero ya no estaría junto a Tamara, porque acá dice Tamara se sienta junto a Roberto y Sarai. Entonces, si Sarai está aquí, ¿estaríamos cumpliendo lo que dice el problema? No. No. Entonces, ahí no va a Sarai. ¿Dónde la colocarías para que esté junto a Tamara? Arriba. Arriba. Ya. Aquí digamos que es Sarai. Vamos a suponer que estás en lo correcto. ¿Por qué razón? Porque no dice si Sarai está a la derecha o a la izquierda de Tamara. Solo dice que están juntos. Pero por mientras, vamos a asumir que aquí está Sarai y aquí está Roberto. Por mientras. ¿Qué otro dato más puedes colocar, Sidka? Que Valeria se sienta al frente de Tamara. Ok. Al frente. Entonces, aquí sería Valeria. ¿Qué otra cosa más puedes colocar ahí? ¿Qué otra cosa más puedes colocar ahí? ¿Qué otro dato más ves ahí en el problema? ¿Samuel abajo? Ya. ¿Por qué razón pones a Samuel aquí abajo? Porque ahí dice que Sarai y Samuel no se sientan juntos. Muy bien, muy bien. ¿Y qué dice la pregunta? ¿Quién se sienta al frente del sitio vacío? Ya. ¿Y qué responderías tú? Roberto. Roberto. Listo. Roberto. Y ya está. Ahora, eso es porque Sarai y Roberto se sentaban en esas posiciones. Pero imagínate que Sarai se sentara aquí. Sarai. Lo voy a poner de rojo. Y aquí se sentara Roberto. ¿Ya? Lo demás no ha cambiado mucho. Pero, acá hay un problema, ¿verdad? Sarai y Samuel no se pueden sentar juntos. Así que, aquí iría Samuel. Y este sería el espacio vacío, ¿cierto? Dime, si este es el espacio vacío, al frente del espacio vacío en color rojo, ¿quién estaría? No te escucho. Al frente del espacio vacío, ¿quién estaría de color rojo? ¿Y tu Roberto? Roberto también. Entonces, en este ejercicio, por ejemplo, no importa si Sarai está a la derecha o está a la izquierda. Igual obtenemos la misma respuesta. Hay ejercicios que permiten ese tipo de situaciones. En donde, a pesar de que no determinamos con exactitud quién está sentado a la derecha o a la izquierda, aún así podemos encontrar la respuesta de nuestro ejercicio. Pero hay otros ejercicios en donde tú tienes que lograr especificar de qué lado se encuentra, si está en la derecha o en la izquierda, porque es importante para las respuestas. ¿Listo? Vamos con otro ejercicio. A ver, vamos a trabajar con Brisa. A ver, Brisa. Dice, en una mesa circular de seis asientos distribuidos simétricamente, se sientan seis amigos, Abel, Bart, Carlos, Diego, Edgar y Fabio. Se sabe lo siguiente, dice, Abel se sienta junto y a la derecha de Diego. Bart se sienta frente a Diego. Edgar se sienta junto a Bart. Fabio está entre Bart y Abel. ¿Quién está junto y a la izquierda de Bart? Entonces, ¿qué datos utilizarías tú para comenzar a colocar los nombres? Sí. ¿Cuál es el dato? Se pone... ¿Ya? ¿Primer dato? Ya, dice, Abel se sienta junto y a la derecha de Diego. Eso quieres colocar primero. Ya, está bien. Entonces, ¿dónde coloco a Abel? ¿O dónde coloco a Diego? ¿Con quién empiezo? ¿Cuál de los dos debo colocar primero? ¿Tú qué crees? Abel. Ya. ¿Dónde lo coloco? Arriba, abajo, derecha, izquierda. ¿Arriba? Ya. Entonces, aquí voy a colocar Abel. Con negra. A ver. Listo. Ahí está Abel. Ahora, ¿qué más dice? Se sienta junto y a la derecha de Diego. Entonces, ¿dónde debería ir Diego? ¿A qué lado? ¿A qué lado de la mesa? ¿Lo debo colocar aquí? ¿O lo debo colocar aquí? ¿A el otro lado? Aquí coloco a Diego. En el otro. Ah, aquí. Diego. ¿Ahí? Ahí coloco a Diego. Listo. Sí. Entonces, ¿se estaría cumpliendo lo que dice? A ver. ¿Cuál es la derecha de Diego? Si él está sentado mirando hacia allá a la mesa, esta es su derecha y esta es su izquierda. Entonces, Abel está sentado junto y a la derecha de Diego. Listo. Está correcto. Muy bien. Siguiente dato. ¿Qué más ubico? Bart se sienta frente a Diego. Ok. Si este es Diego, Bart estaría por aquí. Bart. Listo. ¿Qué otra cosa más puedo llenar? ¡Oli! Edgar. Edgar. ¿Te sientas? Ya. Hay dos asientos. Uno a la izquierda de Bart y uno a la derecha. ¿Puedes saber con precisión en cuál de los dos debo de sentar a Bart? En la parte de abajito. Abajo. Aquí tendría que colocar a Edgar. ¿Por qué razón? Porque dice que Fabio estará entre Bart y Abel. Muy bien. Excelente, Brisa. Como Fabio está entre Bart y Abel, entonces Edgar iría aquí abajo. Excelente deducción. Carlos. Y por último, ¿quién iría aquí en el espacio vacío? Carlos. Carlos. Muy bien. Carlos. Listo. Entonces, respuesta. ¿Quién está junto y a la izquierda de Bart? ¡Ayúdame! Junto y a la izquierda de Bart. Fabio. Fabio. Muy bien. Porque Bart está mirando hacia acá. Su izquierda es esta de aquí. Entonces, Fabio está a la izquierda de Bart. Fabio. Listo. Siguiente ejercicio. A ver. Vamos con César. A ver, César. Dice, seis amigos, A, B, C, D, E y F, se sientan alrededor de una mesa circular simétricamente. Si se sabe que A se sienta al frente de B, C está junto y a la izquierda de A, D no está frente a C ni a E, ¿cuáles de las siguientes proposiciones son verdaderas? Y ahí hay tres oraciones, ¿no? D está frente a F, E está junto a B y B está entre D y F. Tenemos que averiguar si son verdaderas o falsas. A ver, César. ¿Cómo comenzamos? ¿Qué dato colocarías primero, César? ¿César? Creo que César no me escucha. A se sienta frente a B, dice César. Ok. Entonces, digamos que A se sienta aquí, entonces B se sentaría en la parte de abajo. ¿Qué otra cosa puedo llenar, César? ¿Qué otra cosa puedo llenar, César? Y que la izquierda de A, D. Ya. A ver, según lo que dice César. Y a la izquierda de A, D. Ah, no. Eso no está bien. ¿Ya qué más dice el ejercicio? Dice C está junto y a la izquierda de A. C, junto y a la izquierda de A. ¿Pero cuál es la izquierda de A? La derecha y la izquierda dependen de hacia dónde mira la persona. Entonces, si ella está mirando para acá, esta es izquierda y esta es derecha. Entonces, si C está junto a A y a su izquierda, debería estar sentado aquí. Aquí está sentado C. D, junto y a la izquierda de A. ¿Listo? Luego dice, D no está frente a C ni a E. Entonces, como D no está frente a C, no puede ir aquí, descartado. Aquí no va D, ¿ya? Y si yo coloco D aquí, ¿ya? Si yo coloco D aquí, ¿listo? Entonces, F estaría por acá. No. Y supongamos, ¿no? Podría ser aquí o aquí. Mira, la letra D. Puede ser aquí o puede ser aquí. Entonces, ¿qué pasa? De que, imagínate, de que la letra D, en vez de estar aquí, aquí estaría la letra E. Supongamos, ¿ya? Supongamos. Entonces, ¿qué dice el ejercicio? D no está frente a C ni frente a E. Entonces, no pueden estar al frente, mira. No pueden estar al frente. ¿Qué significa que la letra D no puede estar acá? Ya, la letra D no puede estar acá. Entonces, podríamos decir, de que D podría estar aquí. D podría estar aquí. Y si la letra D no puede estar al frente de la E, pues la E tendría que estar acá. Mira, ya tengo eso. Ahora, ¿qué más me faltaría colocar? Aquí me faltaría colocar F. ¿Cierto? Ya, F. Pero, ahora imagínate, si yo colocara la D aquí y la F aquí, ¿habría algún problema? No, ¿verdad? Porque la D podría estar al costado de A. Y la F podría estar al costado de C. No hay ninguna cosa que me prohíba que ellos estén juntos. Entonces, aquí hay dos posibilidades. La letra A con la letra B van al frente una del otro. Y la letra E con la letra C van al frente una de la otra. Pero D y F podrían cambiar de sitio. ¿Ya? Entonces, si leemos la primera, ¿qué dice? D está frente a F. Eso es cierto. A pesar de que D esté arriba o abajo, esto es verdad. Segundo, E está junto a B. E está junto a B. También es verdadero. Tercero, B está entre D y F. Mira, la B está entre D y E, perdón. Aquí, cuando la D está abajo. Pero imagínate que este fuese la F. Por un momento. ¿Ya? Táchalo aquí. Y si fuera F, ya no estarían juntos, ¿verdad? Ya no. Entonces, como no podemos determinar si aquí realmente está la F o está la D, entonces esto sería falso. Porque yo no puedo decir con seguridad si aquí es la F o es la D. Podría ser cualquiera de las dos. ¿Ya? Entonces, por esa razón, decimos que la última es falsa. Listo. Siguiente ejercicio. A ver este Antoinette. Dice, Jorge, Fabio, Janet, Sandra, Noel y Rosa son seis amigos que se sientan en una mesa de forma circular con la finalidad de decidir el destino de su viaje de promoción. Se sabe que Noel se sienta frente a Jorge. Fabio se sienta a punto y a la izquierda de Jorge y frente a Sandra. Janet se sienta a la izquierda de Sandra. ¿Quién se sienta junto y a la derecha de Jorge? ¿Con qué dato empiezas, Antoinette? Noel se sienta frente a Jorge. Ok. Noel, Jorge. ¿Qué más? Fabio se sienta junto y a la izquierda de Jorge y frente a Sandra. Ya. Entonces, ¿cuál es la izquierda de Jorge? Esta, ¿verdad? Sí. Entonces, junto y a la izquierda de Jorge sería aquí, Fabio. ¿Y al frente de Fabio, quién está? Sandra. Sandra. Listo. ¿Qué más? Janet se sienta a la izquierda de Sandra. Sandra. Entonces, si esta es la derecha de Sandra y esta es la izquierda, ¿aquí estaría? Janet. Listo. ¿Y quién va al frente de Janet? Jorge. Digo, de... De Janet. De Janet. ¿Quién va al frente de Janet? Rosa. Rosa. Listo. Ahora, la pregunta es, ¿quién se sienta junto y a la derecha de Jorge? Junto y a la derecha de Jorge. Janet. Y ya está. Janet. Listo. Eso sería todo. Muy bien. Vamos con otro ejercicio. A ver, Valery. Dice, Manuel, Néstor, Oscar, Pablo, Renato y Saúl se sientan alrededor de una mesa circular con seis asientos distribuidos simétricamente. Se sabe que Manuel se sienta junto y a la derecha de Néstor y frente a Oscar. Pablo no se sienta junto a Néstor y Renato no se sienta junto a Oscar. ¿Quién se sienta junto y a la izquierda de Saúl? A ver. ¿Con qué empiezas, Valery? Poniendo Néstor. Ya, aquí coloco Néstor. ¿Aquí o lo coloco en otra parte? Ahí, profesor. Néstor. ¿Qué más? Que al lado derecho está Manuel. Ya, entonces, ¿cuál es su derecha? ¿Esta es derecha o esta es derecha? Esta. Derecha. Entonces, al lado derecho de Néstor y junto a él estaría Manuel. ¿Qué más? Y frente a Manuel está Oscar. Listo. Entonces, aquí va Oscar. ¿Qué más? Ahí se pondría Pablo. ¿Abajo? ¿Abajo? Ya. Pero puedo ponerlo aquí y también aquí, ¿cierto? Hay dos posibilidades. Ya. Por mientras lo tengo eso en mente. ¿Qué más puedo decir ahí? Y al lado de Pablo sería Renato. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Cuál lado? ¿A la izquierda de quién o a la derecha de quién? A la izquierda de Pablo. Ya. Entonces, si esta es la izquierda, aquí sería Renato, ¿no? No. Y este sería Pablo. Pablo. ¿Y quién estaría aquí? Saúl. Saúl. Listo. Entonces, respuesta. ¿Quién se sienta junto y a la izquierda de Saúl? Oscar. Oscar. Esta es la izquierda de Saúl. Entonces, la respuesta aquí es Oscar. Listo. Muy bien. Leonel, ¿arreglaste tu audio? ¿Se escucha, profesor? Sí, sí se escucha. Ah, pero ya no nos queda tiempo. Nos queda un minuto. A ver, ¿hasta dónde lleguemos? A ver. Dice que en un comedor se sientan ocho personas, ya que son estudiantes de diferentes especialidades. Dice, el de ingeniería está al frente al de educación y entre los de economía y farmacia. El de periodismo está a la izquierda del de educación y frente al de economía. Frente al de farmacia está el de derecho y está a su vez a la siniestra del de arquitectura. ¿Cuál es la profesión del que está entre el de biología y educación? Mira, así como va el tiempo, no nos va a alcanzar para que al menos hagamos la mitad. Entonces, lo vamos a dejar hasta ahí, ¿eh? Ese ejercicio ya no. Ahí está la tarea y la resolución. Por esta vez te salvaste, Leonel, porque ya no nos queda tiempo ya para entrar para un solo ejercicio ya suficiente. Entonces, no se olviden presentar sus tareas, chicos, y sus exposiciones, los que tienen que presentar esta semana. Ya, pónganse al día en las tareas que estén debiendo. Nos vemos el día de mañana para álgebra. Vamos a seguir viendo el tema de funciones. Ya, repasen un poquito lo que hemos hecho en funciones. Nos vemos, chicos. Hasta mañana. Cuídense. No, profesor, cuídense. Hasta luego.